En La Habana, Cuba, son muchos los problemas de viviendas que existen, algunos ocasionados por la densidad de población en la capital donde conviven en una vivienda hasta cuatro generaciones. Pero las mayores agravantes afectan a las familias que viven en edificios multifamiliares en un estado técnico inhabitable. Este es el caso de las familias que habitan en el edificio situado en la calle Campanario número 1005, entre Carmen y Figura, los sitios, dictaminado el 6 de abril del año 2009 por la Oficina de Rehabilitación y Desarrollo como inhabitable en peligro de derrumbe. Esta vivienda es del año 14, entonces está cayendo. Y desde el año 51 vuelvo yo luchando para aquí y para allá y para allá y no me resuelve nada. Desde el año 81 se obtiene copia para albergue, se ha ido a muchos lugares, nadie resuelve nada. Y la desfiltración que tenemos nosotros hace años, desde el año 90 y pico, ya ya nosotros no tenemos nada, las barbacoas están desbaratadas por completo, todo se nos filtra, no tenemos nadie, ya tenemos palangana de todo tipo, poniendo que no se nos iba, eso es lo mejor las cosas. En el año 2001 se cayó la vía que sostenía los tanques de agua de fibrocemento, provocando el derrumbe del baño y la cocina de la habitación del último piso, lo cual fue informado en distintas instancias de la dirección de la vivienda. Se hizo la solicitud de retirar los tanques de agua que quedaron suspendidos, pero durante 15 años la respuesta ha sido la misma. Aquí todo el mundo se ha quejado, y lo único que han dicho es que no hay grúa para quitar los tanques, y que no hay vivienda, que no hay locales, no sé. Cuando no es que falta la grúa, cuando no hay palo para ponerle en el techo para aguantar el otro techo de abajo, y siempre una negativa de no, sí, no, 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 venga mañana, venga pasado. Vino una grúa una vez, nosotros queríamos bajar los tanques porque están ahí, delirando, corriendo peligro todos los muchachos, y no, que si no era un permiso de no sé quién, y no se podían bajar. Nos hemos puesto entre los vecinos para poder romper, y entonces también nos dijeron que teníamos que tener cuidado, que no podíamos desbaratar nosotros los tanques, porque si se cae y se derrumba, el problema es nosotros. No han venido a hacer nada, no se ha dado más ninguna otra respuesta, el más perjudicado como usted ve es este señor de aquí arriba, que está en peligro de su vida, mire cómo está esto, ¿entiendes? Y después de él estamos nosotros, porque cuando esto va así para abajo, va, el piso, ese piso de él es el techo mío, cuando todo eso venga para abajo, el techo ese se va y yo también me voy por ahí para abajo, hasta el último de abajo. Situaciones como esta de la vivienda son previstas por el Fondo Habitacional teniendo en cuenta un orden de prioridad. Pero, ¿qué sucede cuando no funcionan los mecanismos establecidos por el gobierno cubano para garantizar el bienestar y la seguridad de su ciudadano? ¿Dónde van estas familias cuando no hay un organismo que dé una solución al menos provisional ante agravantes como esta? Esto no es un problema de afectar a una sola persona. Cayéndose esto, somos afectados un edificio completo. Ahora que se cae y están, que se va con el techo, el techo mío y los techos de abajo y matan a dos o tres, allá abajo viven niños también. La casa de arriba se moja todos los, se mojan todos los apartamentos que hay abajo y además afectan a los, yo tengo dos niños menores de edad, donde la vida de ellos pueden peligrar si se cae un tanque, si se cae un pedazo de eso, vivimos un riesgo con él, con él y con los niños de abajo. Los muebles no tenemos donde ponerlos y no tenemos donde vivir, no tenemos otra cosa, no tenemos otra vivienda. ¿Qué más puede hacer uno? Esperarlo en el lugar mal que uno tiene, porque lo único que uno tiene, ¿no? El parque está peor. Tierra de nadie. Es lo que ocurre con estos casos que son denunciados una y otra vez por la ausencia de acciones y respuestas donde no existe el control y la responsabilidad del Estado. Donde situaciones como estas continúan pasando y existen familias enteras que pasan los días vigilantes y temerosas de perder su vida, las de sus hijos y familiares ante un eminente derrumbe. Fue un reporte de Yacer González y Luis Guerra para Hablemos Previsión.